Música Creo que el fútbol es una de las expresiones más sinceras de sentimiento que tiene el ser humano. Lo primero que vimos los cubanos fue el mundial de 1986, de México 86, aquel mundial de Maradona. Y a raíz de eso, creció la pasión. Y poco a poco, cada cuatro años, porque era lo único que se veía, los mundiales, y lo íbamos esperando. De hecho, en mi generación teníamos un dicho que era, nosotros somos felices cada cuatro años. Bueno, el soccer puede significar muchas cosas, pero creo que lo que significa para mí es la verdadera significancia de lo que es mi cultura, siendo un hispanico latinoamericano, es todo. Y es una manera de que todavía podemos conectarnos a nuestras raíces originales. Mi recuerdo preferido del fútbol es cuando estuve en unas clasificatorias para el mundial. Y Chile clasificaba después de no sé cuántos años de amarguras. Entonces, fue una explosión de grito, histeria, fanatismo, que cuando terminó el partido, todo el mundo se abrazaba, y yo abracé a cantidad de gente que no conocía, y después andaba buscando a mis amigos, porque estaba abrazando a otra gente que pensé que eran mis amigos. Pero era la euforia, celebramos como por dos días sin parar, y eso lo trajo un resultado del fútbol que a la postre nos llevó a un mundial después de tantos años. Gracias. 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 Gracias.